Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Pues Enrique Alfaro es motivo de información nuevamente. Resulta que la empresa, sí, eso ya lo sabe usted, la empresa a la que le iba a comprar las pruebas masivas para el estado de Jalisco, no existía. Desde 2013 tenía cerradas sus oficinas centrales en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Pero en Jalisco había cerrado su oficina desde el mes de enero. Total que andan bailando 5 o 6 mil millones de pesos que habría adquirido a préstamo, mediante préstamos, Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco. Ahora sale con un video que está en la mejor disposición, que no tienen tanta incidencia de COVID-19, pues esos son datos relativamente falsos, porque no es el gobierno del estado quien lleva la estadística, sino el gobierno federal, pero manda el mensaje al presidente. Sabemos responder, presidentito, pues no andaba muy bravo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, este personaje de Enrique Alfaro, que dicen los mismos jaliscienses, este gobernadorcito de plano no da una, ya tiene endeudado al estado con dinero que no sabemos de dónde va a conseguir. Bueno, pues sí sabe de los ingresos que obtenga del estado. Ante una situación tan crítica, el querer levantar la imagen, porque ese es el sentir allá en Guadalajara, en el estado de Jalisco, que Enrique Alfaro habría gastado mucho, mucho dinero en pagarle a medios chayoteros para que no lo golpeteen y le digan qué bonito gobernador. Pues Enrique Alfaro asegura hoy que él tiene una tasa de incidencia menor. Digo, sabemos que la Ciudad de México es la que más casos concentra junto con el estado de México, pero Guadalajara o Jalisco y Nuevo León, en proporción de habitantes, también tienen sus propios riesgos, como los tenemos en todo el país. Pero no está discusión cuántos o si se dispara en un lado o en otro. Es una pandemia mundial, debe quedar claro eso, para no entrar en que si fue melón o si fue sandía, la realidad. Ahora Alfaro se lava las manos, no es Poncio Pilatos, pero se lava las manos. Dice que no tiene tantos casos de COVID-19 como en la Ciudad de México. Bueno, no hay proporción, con todo respeto se ha dicho, la proporción, la comparación ni siquiera es creíble. ¿Sabe cuántos viven en la Ciudad de México? ¿Cuántos habitantes tiene la Ciudad de México? ¿Y cuántos Jalisco en su zona conurbada? Bueno, gobernador, si quiere jugar el dedo en la boca, lo que pasa es que ahora no encuentra cómo justificar un endeudamiento multimillonario, porque son seis mil millones de pesos de acuerdo a las fuentes consultadas en medios de comunicación, y que no compró las famosas pruebas de cinco minutos, o pruebas masivas. Es decir, mintió. Y el dinero, del dinero no habla. Ahora sí pide que el presidente lo tome en cuenta, porque él está listo para trabajar con el gobierno federal, que saben decir no, cuando es no, y cuando es sí, pues hay que apoyar. En otras palabras, le está pidiendo al presidente Andrés Manuel, tómanos en cuenta, presidente, estamos contigo. A ver, a ver, a ver, quien no está en estos momentos con la presidencia de la República, está fuera de. Pero bueno, juzgue usted, aquí están las declaraciones que hace, pero antes, ¿cuántos billetes, cuántos millones se quedaron en la bolsa? De eso no dice nada. Enrique Alfaro. Sin vergüenza. Ay, gobernador. Bueno, pues es del movimiento ciudadano. ¿Qué podíamos esperar? Vamos, vamos a la información. Mire, aquí tiene que la empresa a la que Alfaro pretendía comprar pruebas rápidas para detectar el COVID-19. Cerró y abandonó Guadalajara desde el pasado enero. Y ahí lo tiene al gobernador. Pues lo descubrieron. La empresa Isa Farmacéutica, quien iba a aprobar las pruebas rápidas de COVID-19, el gobierno de Jalisco de enero, abandonaron su domicilio en Guadalajara, según el informe del periódico Mural, que es del grupo Milenio. Digo, perdón, del grupo Reforma. Otros lamentan que el gobernadorcito se dedique a hacer contratos con empresas fantasmas en vez de dar soluciones reales a los contagiados. Enrique Alfaro tiene mucho que explicar. Por supuesto, ¿cómo hizo pedidos a una empresa fantasma el gobernador Alfaro? Todo fue ficticio. Y mientras, los pobres jaliscienses esperando soluciones. Enrique Alfaro tiene mucho que explicar. Isa Farmacéutica, la empresa que surtiría Jalisco de las pruebas rápidas, abandonó sus instalaciones. Y el virrey inmobiliario de Jalisco, gastándose el dinero con los medios informativos más chayoteros que hay. Las irregularidades sobran, pues la página web de dicha empresa permanece desactualizada desde el 2013, lo que genera aún más dudas e indignación, no solo entre los tapatíos, sino entre los mexicanos en general. Pues sí, aparte de su página está medio desactualizada desde el 2013. Mucho sospechosismo. Bueno, ahora, ¿y qué dice Alfaro? No, pues ya salió a decir que pues él, la verdad, pues no, no tiene nada. Mire, vamos, vamos a ver a Alfaro y sus rollos. Pues ya, usted si le cree, está bien, pero tengo la obligación de que escuche cómo se exhibe. El día de hoy la Universidad de Guadalajara presentó la evaluación de resultados del plan Jalisco COVID-19 que pusimos en marcha el pasado 12 de marzo. Su modelo predictivo alcanzó un nivel de confiabilidad del 97.5 por ciento y nos dio un soporte científico para tomar decisiones. Los resultados son contundentes. La estrategia que diseñamos para enfrentar desde lo local la pandemia que está azotando a México y al mundo funcionó y funcionó bien. Déjenme darles los siguientes datos. Con un enorme esfuerzo de todos los calicienses, tomando medidas difíciles pero necesarias, logramos bajar el ritmo de contagios en nuestro estado a la mitad de la velocidad del país en su conjunto. Si comparamos lo que sucedió aquí con lo que sucedió en la Ciudad de México durante estos nueve días, veremos que el ritmo de propagación del virus allá fue dos veces y media más rápido que en Jalisco. El Estado de México, que hace nueve días tenía la mitad de casos que Jalisco, hoy ya no supera y su velocidad de contagios fue casi cuatro veces mayor que la nuestra. Las medidas que tomó Jalisco se dieron en una coyuntura muy particular. En ese momento, las autoridades federales habían decidido minimizar el problema y no se había tomado en el país ninguna medida de carácter preventivo. Diversos estados de la República optamos por tomar nuestras propias decisiones porque entendimos la importancia de actuar a tiempo. No lo hicimos en un ánimo de confrontación. Quiero ser claro, lo hicimos porque no teníamos otra opción. Lo hicimos porque no podíamos quedarnos con los brazos cruzados ante las recomendaciones de nuestros científicos y especialistas que nos urgían a implementar las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Lo hicimos pensando en la salud de los calicienses como la prioridad por encima de cualquier otra agenda y el tiempo nos dio la razón. Pero los retos que tenemos enfrente como nación son todavía enormes y no podemos cantar victoria. Basta pensar en la fragilidad de nuestro sistema de salud, en lo vulnerable de nuestra economía y en que tenemos de vecino al país con mayor número de contagios en el mundo. Ante esta realidad y de cara a la nueva etapa de propagación del virus que enfrentaremos, cualquier esfuerzo local aislado sería totalmente insuficiente. Hoy el escenario es otro. El Gobierno de la República ha reaccionado y el Presidente de México ha tomado una postura distinta ante la crisis que enfrentamos. Ahora que la Federación está asumiendo su responsabilidad, nosotros tenemos que mandar un mensaje claro y contundente de voluntad para coordinarnos y sumar esfuerzos. Quiero expresarle al Presidente de México que cuenta con Jalisco en esta nueva etapa. Quiero pedirle a los calicienses que respondamos al llamado que ha hecho el Presidente de México para iniciar una nueva etapa de aislamiento social hasta el día 19 de abril. Quiero expresarle incluso el respaldo de nuestro Gobierno si se decide declarar la emergencia sanitaria en México, como creo que tendrá que hacerse en estos momentos. Estaremos atentos a las medidas que define el Consejo Nacional de Salubridad. Aquí sabemos levantar la voz cuando no estamos de acuerdo en algo con el Gobierno Federal, pero también sabemos responder a la unidad nacional cuando ésta se invoca con seriedad y responsabilidad. México cuenta y contará siempre con Jalisco. Las medidas que tomamos en nuestro Estado son todas las que podíamos tomar en el ámbito local. Por eso nos queda claro que las siguientes acciones y decisiones exigen de la acción del Gobierno Federal. Insistimos desde Jalisco en la necesidad de cancelar vuelos que vengan de lugares que han decretado cercos sanitarios, pero eso no lo podemos resolver nosotros sin el apoyo del Presidente. Insistimos también en la urgente necesidad de aplicar pruebas masivas como medida de prevención, pero eso no lo podemos hacer si la Autoridad Federal no permite que entren las pruebas a nuestro país. Insistimos en la necesidad de convocar rápido a un pacto para la reactivación económica de México, pero de nada serviría hacerlo sin la conducción de esta agenda por parte del Presidente de todos los mexicanos. Así como expresamos nuestra voluntad para reforzar la Estrategia Nacional, también pedimos disposición del Presidente para escuchar nuestras propuestas en un ejercicio de diálogo respetuoso. Como Gobernador, seguiré encabezando la Estrategia Local con la claridad de lo que a mí me corresponde. En particular, en las próximas horas presentaremos los resultados del Plan de Reconversión Hospitalaria que nos permitirá estar listos con la infraestructura, el equipamiento, el personal y los medicamentos para la etapa crítica y la atención de casos graves que conllevarán. Supervisaré personalmente la implementación de las medidas de apoyo a sectores en condiciones de vulnerabilidad económica, que por cierto, hoy mismo se han empezado a implementar, para proteger el empleo de las micro y pequeñas empresas y para ayudar a quienes más lo necesitan en el sector informal y en el autoempleo. Junto con los Presidentes Municipales, vigilaremos que las medidas de aislamiento social se atientan con seriedad por todos. Asimismo, les pido a todas las autoridades municipales que nos ayuden a implementar todas las medidas de seguridad sanitaria, a cumplir con las disposiciones de reglamento. La naturaleza de su trabajo tiene que salir a la calle para cuidarnos a todos, los médicos, los policías, las enfermeras, los bomberos y quienes laboran en centros de trabajo que nos abastecen de alimentos y servicios básicos. Déjenme explicar con datos de la Universidad de Guadalajara lo que implica tomar con seriedad en esta etapa el llamado a quedarnos en casa. Si mantenemos el compromiso que tuvimos en promedio estos últimos nueve días, es decir, un nivel de eficacia del 70% de personas en casa, podríamos tener para el 19 de abril menos de 200 contagios. En cambio, si aflojamos el ritmo y solo se quedaran en casa el 40% de las personas, los contagios para esa fecha podrían ser arriba de 1.500. Así de importante es tomarnos en serio este llamado. Asimismo viene el periodo vacacional y no se vale pensar que se puede trasladar el quédate en casa a una playa o centro vacacional. Quienes estaban pensando hacerlo deben entender que estarían poniendo en riesgo a su familia y a nuestro Estado. Salir de vacaciones es llevar el virus a otros lugares. Así de claro. Bueno, ahí tiene todo el rollo que se aventó el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que está bajo la lupa de investigación de los propios los jaliscienses. No es porque esté o no esté con el gobierno federal. Eso no es, digo, todos los estados, de acuerdo al pacto federal, tienen que sumarse a los trabajos del gobierno de la república. Eso no lo digo yo, lo establece nuestra propia constitución. Lo que Alfaro no dice es dónde quedó el dinero. Las pruebas masivas nunca llegaron. ¿Cómo es que baja el índice de infecciones de COVID-19 si no ha realizado ninguna acción? Bueno, cinco días de aislamiento, pues no fueron suficientes. Lo que tendría que explicar con seriedad es, y el dinero, APA, ¿dónde quedó el billete? Un préstamo de cinco mil millones de pesos para las famosas pruebas rápidas y que nadie sabe dónde quedó. Otros mil millones de pesos, otros mil cuatrocientos millones de pesos para apoyo a pequeños y medianos empresarios. ¿Dónde está el billete? ¿Cómo lo va a distribuir? O ya se lo gastó el llamado virrey de Guadalajara, Jalisco, gobernador del estado, emanado del movimiento ciudadano, en el ojo del escándalo porque compró pruebas que nunca llegaron y que quizás jamás compró. Lo apoyó Ciro Gómez Leiva, debo decirlo, con un pedido de compra por veinte millones. Guarde la proporción, veinte millones contra seis mil cuatrocientos millones de pesos, es mucha la diferencia. Pero bueno, para el rollo, y se me hace que esto lleva un mensaje al presidente de la república. Aquí estamos, presidentito. Sí, pero es la cuatro T. Aquí no robar, no traicionar, no mentir. Y Alfaro miente. Digo porque sus índices que le muestra la Universidad de Guadalajara, pues no guardan la proporción con el centro poblacional que tiene la Ciudad de México y el Estado de México. Por lo demás, tiene que aclarar más pronto que tarde dónde quedó tanto billete y si de verdad lo va a dispersar entre quienes menos tienen. No lo creo. Pero bueno, eso está en duda. Y vamos, ya mintió. Las pruebas nunca llegaron. Dice que se las detuvieron, que no entraron las fronteras. El sector salud nunca intervino en ese tema. Ese es un asunto de Alfaro y nos quiere dar a Tolito con el dedo. No, gobernador, el pueblo ya no es el mismo. El pueblo está despierto, avispado, listo. Pues ahí tiene Alfaro con sus rollos. Ahora resulta que el presidente puede contar con Guadalajara, Jalisco, puede contar con todo el país. Es el presidente de los mexicanos. Alfaro y sus rollos. Amigas y amigos, están informados. Sí, aquí en ACM Canal 54, su canal, con su amigo Albino Córdoba. Las espero, los espero en la próxima. Órale pues, aquí les dejo dos videos. Salud, nos vemos, nos vemos, nos vemos.